Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés, que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se ve tristón, quiero saber la razón. Y que comien los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú al zoológico del zoo, este día será increíble, súper imperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El sol de zoo! Episodio de hoy. ¿Dónde están manchas? Llegamos. ¡Viva! Creo que podemos jugar a las traes, a las escondidas, carreras de animales. ¡Hula, hula! ¡Teatro! Están animadas y apenas son las siete de la mañana. ¡Vacaciones, vacaciones, vacaciones, papá! Tenemos que aprovechar desde muy temprano y aún más con ustedes aquí. ¡Buenos días, chicos! ¿Buenos días preparados para el primer día de vacaciones en el zoo? ¡Sí! Traje algunos libros para leer, pero Nuno tiene que estudiar porque está en recuperación. Vas a pasar de año, estoy seguro, Nuno. Vamos a aprovechar el día que tiene que ser súper hiperfabulible. ¿Durmieron bien? ¡Buen día, Mel! ¡Buen día, Palito! ¡Buen día, Zafira! ¡Ay, buen día, Man! ¿Manchas? ¡Pero, ¿dónde está Manchas? ¡Zoo, alerta general! ¡Tenemos un problemón! ¡Cambio! ¡Manchas! 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 ¿Manchas desapareció? ¡Ay, no puede ser! Revisamos este zoológico de arriba a abajo y nada. ¡Chicos, miren eso! Acaba de salir en el diario. Una jirafa surge en la Patagonia e intriga a los leones marinos. ¡Es verdad! ¿Cómo pude permitir que algo así sucediera? No, calma, amigos. Iremos hasta la Patagonia y traeremos a Manchas de regreso. Y Mimi, señor helado, ustedes se quedan aquí cuidando a los otros animales. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Manchas desapareció y ahora ustedes se van a ir? ¡Ay, qué mala suerte! ¡Zoo, estás de vacaciones! ¡Puedes ir con nosotros! ¡Mira! ¡Y Nuno también! ¡Gracias a sus papás! ¡Los dejan, claro, eh! ¡Vaya! ¿Una aventura para rescatar a Manchas? Voy a llamar a mis papás. ¿Qué pasó, Nuno? ¿No quieres viajar? Claro que quiero, pero no voy a poder. Estoy en recuperación en la escuela. Ah, ya sé. Como no vas a poder viajar con nosotros, yo tengo una misión para ti. Intenta descubrir cómo Manchas va a parar tan lejos. Eso, tú investigas en el zoo y nos dices todas las pistas que encuentres. ¡Ah, Nuno! Toma. El manual de Sherlock, Sue, y Lila Watson. Tienes que seguir las instrucciones. Increíble, déjamelo a mí, Sue. Te prometo que voy a resolver ese misterio. Pueden contar conmigo. Mira aquí. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Para una investigación súper hiperfabulible, el primer paso es vestirte como investigador. El segundo paso es seguir las pistas con una lupa. ¿Gotas? ¿Jugo? ¡Ah! Elo, ¿las gotas de jugo son tuyas? No, no. ¿Te volviste investigador? ¿Estás buscando pistas? Sí, pero creo que las pistas eran falsas. Jugo de uva. Ah, tal vez esta sea la llave de todo el misterio. ¿Quién sabe? Tal vez Manchas está enamorado de las uvas y salió de noche a buscar algunas. ¿Crees? Yo creo que no. Ah, aprendí a ver las cosas de una forma diferente con Malou, mi hermana. Es una súper investigadora. Ella encuentra perros desaparecidos, gatos, hámsters y hasta calcetines. Sí, sería bueno tener un asistente. Muy bien, voy a llamarla ahora mismo. Helado, aquí está el video con imágenes de las cámaras de seguridad del zoo. Vamos a ver lo que sucedió con Manchas. ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando arreglar esta alarma, mira. Atención, este zoológico está siendo mijado. ¿Ya viste, Mimi? El zoológico necesita invertir en equipos nuevos de seguridad de última generación, ¿no estás...? Vamos a ver este video. Eso. Mira, Mimi. Hay algo muy extraño en esa imagen. ¿Qué? No veo nada. Exactamente eso. Las apagaron, Mimi. Hay un invasor en el zoo. No se preocupen, amigos. Mi hermana ya casi llega y va a resolver todos los misterios de este zoológico. No voy a esperar ni un minuto siquiera. Transformaré este zoológico en una verdadera fortaleza de seguridad máxima. Después vengo a recuperar las imágenes borradas de este video. ¡Invasor! ¡Prepárate! Con permiso. Por eso me gustan las plantas. Tienen raíces. No andan por ahí perdidas en este mundo lleno de sorpresas. Ay, pobrecito de manchas. No lo cuide bien y ahora él debe estar por ahí perdido. Voy a estar con las otras pobres jirafas. Voy a intentar animarlas un poco, ¿sabes? Intentarlo por lo menos. No sé. Sé cómo se siente Mimi. Me quedé medio triste cuando derrumbé a Carlitos, mi antiguo cactus. Pero hubo algo que me alegró. ¡Ikebana! ¡El arte de hacer arreglos florales! ¡Eso es! Voy a hacer un Ikebana para Mimi, para que levante su ánimo. ¡Oh! Ay, espero que le guste el lila, rosa, amarillo, azul. ¡Ah! Hola, es un placer. Soy Malú. Detective y archienemiga de todos y cualquier misterio. ¿Pero no te oí llegar? Claro que no. Bueno, es un placer. Yo soy... Tú eres Nuno. Acostumbras siestas después del almuerzo. Te gusta comer y de vez en cuando exageras causando dolor de estómago. Experto en videojuegos. Adoras los extraterrestres, monstruos, dinosaurios y vampiros. Y por último, eres único y honesto. ¿Pero cómo sabes todo eso? Primero, tu cara está un poco arrugada. Segundo, tienes restos de... Emparedado de atún y batido de chocolate en tu camiseta. Tercero, los botones de tu videojuego están desgastados. Cuarto, el estampado de tu camiseta es de extraterrestres, lo que comprueba que tienes una imaginación fértil. Y quinto y último, Elo me dijo que eras único y confía en ella. Vaya, qué increíble, Malú. Mira, espero que te guste Lila porque es el único que... Nuno, en todo misterio, cada segundo cuenta. Vamos a descubrir rápido qué sucedió con manchas. Espera, Malú. Malú, según el manual, el próximo paso es verificar las cerraduras del recinto y seguir las huellas de manchas. Está bien, deja, yo mismo lo hago. Ah, Nuno, cuidado con la escena del crimen. La verdad está en cada detalle. ¡Elo! Malú, querida, llegaste y no fuiste a saludar a tu hermana. Ven aquí, dame un abrazo. ¡Elo! Nuno y yo intentamos descubrir el misterio. Toma, mi presente de bienvenida. Castañas, realmente conoces mi punto débil. Malú, nadie abrió las puertas. No encontré ninguna huella de manchas. Debió haber sido abducido por extraterrestres. ¿Extraterrestres? No, tampoco dinosaurios ni astronautas, mi querido Nuno. La verdad está en cada detalle. Ese invasor se metió con el zoológico equivocado. ¡Listo! ¡Sensor colocado! Ahora quiero ver que intente llevarse otro de nuestros animales. ¡Ay, plantitas! Ustedes traerán de regreso el brillo a los ojos de Mimi. Solo falta un poco de piedras, piedras, piedras. ¡Elechos! ¡Ikebanas! ¿Dónde están? ¡Elo, Anuno y Amalú! Tenemos otro misterio en el zoo. La desaparición de la Ikebana y de los helechos. No te preocupes, hermana. Con las castañas que me diste, tengo energía para resolver todo. Cambio y fuera. Tengo que hacer otro Ikebana. Solo sobraron estos malvaviscos. Ojalá le gusten a Mimi. ¡Mel! ¡Mel! Aquí tengo algunas zanahorias también. Toma. Toma. ¡Toma! Toma esta. Aquí tengo más. Toma. ¡Ay! Hasta se parece a manchas cuando no quería comer. Siguiente paso. Recolectar e identificar todas las pistas sospechosas de la escena del crimen. ¡Chíper! ¡Ay! Gracias por ver el video. ¡Malú! Aquí no dicen nada de la plaza central. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Ya vámonos, Malú! ¡Calma! ¡Ven conmigo! ¿Van bien esos análisis? ¡Claro que sí! Seguí el manual y encontré varias pistas. Mira. Esta comida de periquito, este disco frisbee y un tenis. Todo cerca del recinto de manchas. ¿Y tus conclusiones? Ah, las conclusiones. Todavía no llegué a esa parte del manual. ¿Me permites? Esta comida aún está fresca y crocante. Lo que me lleva a creer que algún cuidador la dejó caer hoy. ¿Y el disco de frisbee? Ah, este no es su color original. Debe estar desgastado por el sol. Debajo de este adhesivo se ve el color original. ¿Ves? Lo deben haber dejado hace mucho tiempo. Sí. ¿Y este tenis? Ah, el tenis es de Sue. ¿Estás diciendo que Sue secuestró a manchas? No, obvio que no. Leí una nota en los recados que decía que Sue perdió su tenis hace dos días. Ah, lotería, Malú. Acertaste. No, no. ¿Puedo darte un consejo de detective? Claro. Ningún manual es más importante que tu mente. La verdad, comparado con el poder del pensamiento, queda como un tonto. ¿Tonto? ¿El manual? Le prometí a Sue y a Lila descubrir cómo desapareció manchas. ¡Y no fallaré! Eso, eso, eso. La señal aquí afuera está mejor que la cabaña. Qué bueno. Qué bueno porque así voy a poder concentrarme para recuperar los videos de las cámaras de seguridad. Este zoológico está siendo vigilado. Este zoológico está siendo vigilado. ¿Quién puso una alarma en una banca como esta? Este zoológico está siendo vigilado. Este zoológico está siendo vigilado. Este zoológico está siendo vigilado. ¡Mimi! ¡Mel! ¡No! ¡Ay, este Ikebana era para Mimi! Mel estaba segura de que iba a levantar su ánimo. ¡Ay! ¡Elo! ¡Ay, no lo creo! ¡No! A Mel le encantan los malvaviscos comunes. No puedo creer que hiciste todo esto para que fuera más feliz. ¡Ay! Sí, para que Mel estuviera más feliz y para ti también. Sigue el rastro de las huellas sospechosas. Huellas. Huellas. ¡Huellas! Y esas parecen ser muy sospechosas. Apuesto que son del secuestrador de manchas. ¡Ay, no! Hasta parece que este secuestrador me está persiguiendo. Espera. Yo conozco estas huellas. ¡Ah, no! Fueron mis huellas todo el tiempo. ¡Ay! ¡El manual! ¡Ay, no, no, no! Eres el peor investigador de la historia del zoo. ¡Ah, oye, Nuno! Disculpa lo que dije del manual. Ahora sé lo importante que es para ti. No, está bien, Malú. Creo que exageré intentando hacer todo como dice el manual. ¡Vaya! ¡Qué increíble! ¿Tú lo hiciste? Sí, fui yo. Son todas las pistas del caso de manchas. Pero para resolver un caso, hay que responder seis preguntas. Primera. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Ah, se llevaron a manchas. Sí. ¿Pero cuándo? Esta madrugada. ¿Dónde? En el zoológico. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y por qué? Es lo que debemos descubrir. Ah, Nuno. Como mi compañero detective, necesitas... Esto. ¡Qué reloj tan increíble! No es solo un reloj. Podemos hablar solo apretando este botón. Toma fotos, abre latas y unas sorpresas más. ¡Vaya! Nunca me lo voy a quitar. Gracias, Malú. De nada. Pero debemos seguir porque hay que resolver un misterio. El invasor usó una rampa para sacar a manchas del recinto. Por eso no forzaron ningún candado. Y como no había lodo en sus patas, no quedaron huellas en el cemento. Caminando, manchas rompió algunas ramas con su enorme cuello. Lograron atraerlo con trozos de zanahoria. Y mi querido Nuno, exactamente aquí fue donde desapareció. Claro, a manchas se lo llevaron los extraterrestres. ¡Lo sabía! No, por extraterrestres no. Si te das cuenta, hay una cama de polvo sobre estas plantas y esas hojas fueron barridas por una hélice. Fue un helicóptero. ¡Increíble! Ahora ya sabemos cómo se llevaron a manchas. Sí, pero la pregunta que no puedo saber... ¿Quién se lo llevó? Y la principal. ¿Por qué? Finalmente logré recuperar los archivos de la cámara de seguridad. ¿Mimi? Ya tengo las imágenes del recinto de las jirafas. Por lo menos las trampas funcionan bien. ¡Mimi! ¡Sácame de aquí! Caramba. Cuando pasamos por el recinto, manchas estaba ahí. Cuando regresamos, ya no. ¿Desapareció? Parece magia. Como la desaparición del Ikebana y de los helechos. Ello, todo eso al señor helado se lo llevó para ocultar las alarmas. Señor helado, para el video. Miren, hay una cosa brillante en el suelo. Una cosa que no se veía hasta ahora. Es verdad. Aquí, Malú, la encontré. La encontré. Mira, tiene un dibujo. Parece el símbolo... ...de una jirafa. Brillantemente brillante, mi querido Nuno. Ahora tenemos otra pista para el cuadro de los misterios. Y esta es nuestra primera pista. Hola, Capitán Su. ¿Novedades? Hola, Capitán Uno. Ninguna novedad de manchas aquí en la Patagonia. Pero recibimos una foto de un diario en Groenlandia. Vamos para allá ahora. ¿Lograste descubrir alguna cosa? ¿Lo logré? Es decir, lo logramos. Te presentaré a la hermana de Elo. Es una superdetective. Su, Malú, Malú, Su. Hola, Su. Hola, Malú. ¿Cómo estás? Qué bueno que están investigando juntos. Nuno es un amigo increíble y un compañero fabulible. Es cierto, Su. También saqué esa conclusión. Nuno, quiero que te quedes con la llave maestra del zoo. Está en una bolsa rosa en el estante. Como vamos a tardar en regresar, quiero que te hagas cargo del zoo. Niñas, el avión va a salir, ¿sí? Nos tenemos que ir. Manténganos informados y después me cuentan de las investigaciones. Nuno, no olvides estudiar. No te preocupes. Adiós, Su. Adiós, Nuno. Adiós, Malú. Buena suerte en las investigaciones. Mis castañas se acabaron. Tengo que regresar a casa. Ah, espera, Malú. Te mostraré algo. Esta es la llave maestra del zoo. Vaya, qué increíble. Qué pena que me tengo que ir. Pero espera. Mañana vienes a seguir la investigación, ¿no? Sin misterio y sin cierto, malo está siempre al acecho. Manchas en donde te ocultas. ¿Por qué te busco y no te encuentro? Yo no te veo desde esa noche. Hay un vacío en el zoo. Te buscaré por todo el mundo, yo te voy a encontrar. Siguiendo pistas lo voy a deshidratar. Este misterio loco debe acabar, solo lo iré con el león. Manchas en donde te ocultas. Amigo mío, ya te extraño. Ni en Patagonia ni en Holanda. Tu lugar está en el zoo. Un continente nunca nos podría separar. Cuando te encuentres te voy a abrazar. Este misterio loco debe acabar, solo lo iré con el león. Manchas en donde te ocultas. Amigo mío, ya te extraño. Manchas en donde te ocultas. Tu lugar está en el zoo.